El día de hoy tendremos un temario verdaderamente impresionante, desde las luces que vuelan prácticamente sobre Arabia Saudí, hasta caer en Israel, porque todo apunta, de hecho los hutíes, los yemeníes, hutíes de Yemen, apoyados por Irán, ellos dicen que son sus misiles y que se suman a la guerra, esto es en esta semana uno de los motivos principales de preocupación en la inteligencia de Estados Unidos y en la inteligencia israelí, de ahí también vamos a hablar de un gigante, un gigante si tiene pies de plomo, pies de barro o es un gigante de verdad, y acabar con los cuatro jinetes del apocalipsis, esta es una masterclass de Javier Martínez de fin de semana, soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón, comenzamos. El día de hoy tendremos un granто, quizás, unas clasuras de Javier Martínez de fin de semana, porque el día de hoy tendremos que se tengan una nueva guerra y la primera guerra y la segunda guerra y la primera guerra, y la segunda guerra y la segunda guerra y la guerra y la segunda guerra y la segunda guerra, Pero como hablé de mí, debemos ganar 8 años. Nosotros somos un grupo de personas. Nosotros somos un grupo de chiquitadores. Y nos vemos en el mundo. ¿Todo el país? ¿Esse el país de Israel? Sí, claro. Esse el país de Israel no es un país. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. En este caso, también fue confirmado y... Pues bien, y... ... 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